Música Hermanos, hermanas, paz y bien, con ustedes, Fray José María Guerrero. En este subprograma, La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, canal católico a la familia, su escuelita de espiritualidad. Felicidades, hermanos y hermanas, para el pueblo dominicano. Que cada dominicano, en cualquier lugar del mundo que se encuentre, los dominicanos y las dominicanas que estamos aquí, en nuestra patria, en nuestra amada tierra, que sintamos la protección, que sintamos el cariño, la ternura de nuestra madre del cielo. La ternura de nuestra mamá, María Santísima, ella es nuestra madre, ella nos cuida, ella nos protege, hermanos y hermanas, sobre todo del diablo. Nos protege del maligno, del diablo, que busca apartarnos de la voluntad de Dios. Que nos protege del mal, 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 que brota de nosotros mismos, la concupiscencia. Estos son los tres enemigos del alma, el diablo, el mundo y la carne. Que nuestra madre bendita, Virgen de la Altagracia, siempre nos cuide de los fenómenos naturales. Sabemos que ella nos cuida de los huracanes, de los terremotos, maremotos, de estos fenómenos, la naturaleza, que provocan daño, muerte. Ella nos protege. Hermanos, hermanas, recuerden que queremos que este siglo XXI sea proclamado el siglo de la Virgen de la Altagracia. Que caminemos con ella, construyendo ese espacio de luz. De luz, de luz, ella está, ya tiene su sede en oriente, en la parte más oriental de nuestra isla. Güey, recuerden que güey, en el idioma taíno, significa sol. El sol, el sol que ilumina la humanidad, el Hijo de María. Ella también nació en oriente. Que cada dominicano sienta la protección maternal de María Santísima. Que nos sintamos hermanos y hermanas. Que nos unamos para construir una patria donde el centro configurador sea Dios. Una patria donde cada ser humano, cada familia tenga un techo digno. Educación de calidad para todos y todas. Salud de calidad para todos y todas. Salud. Salud. Trabajemos hermanos y hermanas para que en este siglo XXI demos un salto cualitativo. Que seamos los católicos los primeros comprometidos en dar este salto, sobre todo espiritual. Busquemos la iluminación, el despertar, el estado de gracia. Alégrate María, llena eres de gracia. El Señor está contigo, es el saludo. Hoy leemos la lectura de la Anunciación, Lucas 1, del 26 al 38. Y precisamente en el versículo que comentamos hoy, El cierre de la Anunciación, es aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Es aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Es aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Es aquí, hermanos y hermanas, el retrato más hermoso, del ser más hermoso y bello que ha tenido la humanidad después de su hijo, María. Esta es María, es una esclava del Señor, una esclava, una sierva que obedece a Dios. Hagamos lo que ella siempre hizo, hagamos lo que ella siempre hizo. Hermanos y hermanas, un llamado a los hermanos evangélicos que veneren a la Madre de Dios. Que vivan, hermanos y hermanas, el Evangelio, porque los evangélicos se ufanan de vivir la palabra. Son evangélicos, viven el Evangelio. Los evangélicos, viven el Evangelio. Entonces, es bueno que ellos vivan el Evangelio. En el capítulo 1 de Lucas, verso 48, dice la Madre, Por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Que hermano evangélico, cual hermano evangélico, habla bien de la Virgen, la llama bienaventurada. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Lucas 1, 48. De los hermanos evangélicos que vivan ese Evangelio. Lucas 1, 48. Desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Los hermanos evangélicos que honren a la Madre de Dios. La Madre de Salvador. María Santísima, ora por tus hijos evangélicos. Para que ellos vengan pronto al Pueblo Santo de Dios. Al cuerpo místico de tu Hijo. Al Templo del Espíritu Santo. Ora, María Santísima, Virgen de la Alta Gracia. Por tus hijos e hijas evangélicos. Que no están en el Pueblo de tu Hijo amado. Del Padre Eterno. Y del Espíritu Santo. Ora, María Santísima, Virgen de la Alta Gracia. Por tus hijos e hijas evangélicos. Que están buscando la santidad en el espacio equivocado. Que la santidad se encuentra en la Iglesia Católica. Y en la Iglesia Autodosa. Señor mío y Dios mío. Creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada. En la plenitud de tu amor. En la plenitud de tu poder. En la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío. Creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada. En la plenitud de tu poder. En la plenitud de tu poder. En la plenitud de tu poder. En la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío. Señor mío y Dios mío. En la plenitud de tu poder. Señor mío y Dios mío. En la plenitud de tu poder. Señor mío y Dios mío. para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. 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 Hermanos, hermanas, sumergámonos en el silencio que adora, el silencio que escucha, el silencio que obedece, el silencio de María. Y pidámosle que interceda por el pueblo dominicano para que podamos darnos la patria que Dios Padre eternamente ha pensado para nosotros. Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como eres en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los hijos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano. Juega por nosotros. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano. Juega por nosotros. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano. Juega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Amado, te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia. Que tú pongas en cada ser humano, que habita este planeta tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano. Juega por nosotros. Jesús, en ti confío. Amén. 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 Amén.